¡Así que DJ! Todo lo sucedido Y perdonando Todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidar no fui yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrara en ti Y mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo se lo da Todo se lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos De felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Mamás 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 sticks